Bueno queridos amigos, hoy lo que quiero dejar claro es que una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Y esto es a raíz de que estoy viendo muchísimos comentarios en el sentido que la gente cree, la gente que utiliza el VMP o el patinete eléctrico, la gente cree que estas leyes que nos están poniendo restrictivas es porque la opinión pública piensa que circulamos mal, que somos un peligro, que al final lo único que hacemos es provocar accidentes, quemamos trenes, autobuses y todo esto. Eso es lo que los usuarios de un VMP, algunos de ellos piensan que esto es la opinión pública, pero que no, eso es la opinión publicada. Es decir, se hacen los medios eco de este tipo de noticias para influenciar a la población que no la influencia para nada y que tú creas como usuario de entre el miedo para que no uses tu VMP diciendo, pues la verdad es que es muy peligroso, la verdad es que hay que llevar casco, deberíamos de llevar casco, deberíamos asegurarlo, debería de comprar un patinete menos potente, es verdad, es verdad, porque el Estado lo que quiere es tu seguridad, la tuya, seguro, vamos, la tuya y la de todos. Venga ya, venga ya. A ver, que esta es una pantomima full en toda regla. Es así. Lo que hay aquí son unos intereses económicos brutales detrás. Hay unos fondos de inversión que han invertido en muchísima pasta, en una movilidad sostenible, que ya la estábamos viendo en las ciudades, y el patinete eléctrico, que es algo portable, económico y que era compatible con el transporte público, pues no les está fastidiando el negocio. Es así. Y no quiero dar más detalles por no meterme ahí en donde no me deben, ya me entendéis. Pero lo que hay detrás es eso, eso, pan con queso. Entonces, estoy viendo en Telegram, pues bueno, cosas que me deja flipado, o sea, de verdad. O sea, me deja absolutamente flipado de cómo la gente, pues, no sabe, no sabe, de verdad. O sea, es brutal, o sea, es impresionante. Y que nos intentan manipular no a la opinión general, sino al propio usuario MVP, que dice, bueno, pues es verdad, es peligroso. Es que a veces en YouTube a mí me deja flipado, la verdad, me deja flipado algunos comentarios, ¿sabes? Me he subido unos shorts, la verdad es que me he subido unos shorts al canal que me deja flipado el mero hecho de que haya gente que me diga... Hola a todos. Que me diga, es que es brutal, tío. Es que si veis los comentarios, es que, mira, me voy a ir a mi canal de YouTube, a YouTube Studio, donde ahí puedo de alguna manera ver todos los comentarios. Y veo algún comentario, es que de verdad, yo estoy flipando, flipando, flipando comentarios. Hay comentarios que pone... Cierto, solo jurídicamente lograremos... A ver si puedo hacer así, vale. Bueno, algo y con euros. Efectivamente, efectivamente, querido Luis, VF2102. Joder, vaya nick. Efectivamente, aquí solo se puede hacer las cosas poniendo pasta. ¿Poniendo pasta por qué? Porque necesitamos una defensa jurídica. Es que la única manera... Está muy bien protestar, salir a la calle, es una parte más, ¿vale? Pero que tampoco somos tantos en Madrid y en Barcelona. Se han hecho manifestaciones varias y no hemos conseguido, creo yo, vamos, no hemos conseguido que de alguna manera se modifique algo de la ley, la verdad. O sea, no sé, no sé. Sobre todo las cosas importantes, ¿vale? Porque igual se ha modificado algo, que no me he enterado. Pero lo importante que son la limitación de velocidad. El no poder ir por vías interurbanas. No pasar por túneles. Es que de verdad, me ha flipado. Y el tema de la potencia, que yo vivo en una ciudad en que tiene unas cuestas del copón. Si solo puedo comprarme un patinete de 1000 vatios, pues me tendré que poner a línea, en línea. En línea así, ¡pua! Así, Thomas Autofit. Va a tener un body count brutal, ¿no? Como se suele decir. Que, en fin, bueno. Pero es que estoy flipando con otros comentarios. Gracias, Luis, de verdad, por ese comentario. Porque es así, es así, con pasta. Es como se reclaman las movidas. ¿Por qué limitar la velocidad? Es que esto, a ver. Mira, ¿por qué limitar la velocidad? Espera, voy a ponerlo así para que lo podáis ver que es lo que estoy hablando. Ahí. Pone, ¿por qué limitar la velocidad de los VMPs? Básicamente porque el problema no es que corran. El tema está en frenarlos a tiempo en caso de riesgo de colisión o las consecuencias de tropezar a alta velocidad con un obstáculo imprevisto. A ver, querido compañero, pues no estoy de acuerdo. Es decir, nuestros VMPs, muchos de ellos tienen frenos hidráulicos y frenos mecánicos, adelante y atrás. Ya el VMP ha evolucionado. Yo entiendo que hay mucha gente que todavía va con un Xiaomi, pero bueno, tuneado, vale, lo que tú quieras. Pero vamos, tiene un freno eléctrico y un freno de pastilla. A ver, que estamos diciendo que por lo menos por la ciudad podamos ir a 30, al límite máximo de la vía. Y que no nos limiten el patinete. Es decir, que si mi patinete puede ir a 80 por hora, pues que sea mi responsabilidad si voy a ir a 80 por la ciudad, que por ciudad solo se puede ir a 30. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, tengo un vehículo de 4 ruedas de 1500 kilos que puede coger 200 por hora, pero por la ciudad, ¿a qué velocidad va? A 30. Pues ya está, la misma. ¿Por qué tienen que estar limitados los VMPs? Nada. O sea, es que me parece increíble que igual esta persona, no lo sé, y un saludo, de verdad, gracias por el comentario. Pero bueno, que tú me comentes que el VMP, claro, que el Estado ha generado una ley, la DGT, la DGT, nuestro querido Pérez Agravarro, ha generado una ley para... Joder, es que de verdad, ha generado una ley por nuestra seguridad... Pues bueno, la seguridad del piloto, del VMP, pues mira, que no, que no me la cuelan. O sea, no me la cuelan. El mero hecho de que tú puedas comprarte un patinete pequeñito o un monociclo pequeñito, que no corra, que no tenga potencia, que no tenga batería, que no lo puedas... Joder, mejorarle la batería, porque es un riesgo, un riesgo brutal. Bueno, en fin, que no lo puedas manipular. ¿Qué manipular? Ostras, de verdad. ¿Qué cosas? Es que ya estoy hablando como un delincuente. Que no lo hacen por eso. Que la legislación no está hecha por eso. Está porque hay unos intereses ocultos. Es que hay que informarse, de verdad. Es imposible. En fin, es que no tengo muchos comentarios, porque no soy un youtuber de gran difusión, pero vamos, que algunos comentarios de este último vídeo que he subido, que, por cierto, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, un enlace para que podáis participar y donar una cantidad a la que podáis, o por lo menos compartir ese link entre todos los usuarios, para que podamos tener una defensa jurídica con esto. Y os lo dejo ahí. Simplemente entrar, no hace falta ni loguearse. Pones la cuantía que quieres, pones el Paypal o el Apple Pay o el Google Pay o lo que fuere, y a correr. Un minuto de tu vida, tío. Un minuto de tu vida para que esta gente no te quite la libertad. La libertad de movimiento, tío. La libertad de movimiento. Es que hoy en día moverse por las ciudades, o entre las ciudades, o moverse, está siendo un lujo. Es carísimo. Es carísimo moverse. Entonces, no podemos permitir esto. Y entonces, si hay una gente, una federación, o quien sea, que ponga este medio, que ya no es cuestión de que tú vayas a un sitio manifestarte, y te muevas. Estamos pidiendo, bueno, estamos pidiendo, la federación pide, o estas personas piden, que ya se encargan ellas. Pero para eso necesitan recursos. Es normal. Necesita un gabinete jurídico, hay que presentar un informe, unas pruebas, o lo que fuere. Presentar en el... Hacer un pliego de descargo, o un registro en el... Bueno, no sé. No soy jurista. Pero está claro que cuando yo he tenido algún problema, y me he tenido que defender, he ido con abogado, he tenido que presentar unos informes, unas pruebas, y todo es tiempo y dinero. Y esta gente lo va a hacer por ti. Por ti. Entonces, olvídate de juzgar el tema. Pon un eurito. Un eurito. Mira, es que estoy ya pidiendo por ellos. Pero es que... A mí esto no me influye para nada. Para nada. Yo el UMP lo uso para ocio, para divertirme. No tengo el problema, como mucha gente tiene, de que es un privilegio moverse por este país. No tengo ese problema. Pero es que aún así me indigna, como ciudadano, que estemos ante unas leyes que es que, de verdad, es que ya hasta en el UMP se quieren meter en cómo tienes que ir tú al trabajo. Es brutal. Es brutal. Entonces, comentarios de este tipo y viendo en Telegram ciertas conversaciones, pues a uno le preocupan. La verdad es que le preocupan. Entonces, pues nada, no estoy muy activo yo en Telegram, la verdad. Ya sabéis los que me seguís y sois colegas y tal, y de mi círculo más así cercano, pues no soy muy activo en Telegram porque es que, uff, uff, es que es muy heavy lo que uno lee y lo que uno opina y cuando uno opina le dan zambombazos por todos los lados. Y lo quiero dejar claro aquí, en mi sitio, en mi canal, en mi canal de YouTube, porque quiero y porque me siento una persona completamente libre. Y ya está bien. Ya está bien de confundir la opinión pública con la opinión publicada, lo que se publica en los medios. que te están engañando, que es así. Y cala, cala el mensaje. ¿Por qué? Porque en este país, pues probablemente nos falta un poco de espíritu crítico y de meterle horas en lo que hay que meterle. Y ya está. Es que es así. Y nada, quería contaros esto porque es mi reacción ante el vídeo y lo que está pasando. Que siempre pasa lo mismo. Que al final, es que no quiero poner los audios, la verdad. Es que mira, pum. Aquí, crowdfunding, lo importante, al meollo, asesoramiento jurídico para denunciar las injusticias contra el UMP. Las injusticias, ahí, os lo dejo en la descripción del vídeo. Todo lo necesario, que es simplemente un link, le pegas, pum, y pones tú el dinero que puedas o si no, copias y lo compartes. Si no aportas económicamente, por lo menos, compártelo, que alguien lo hará por ti, como he hecho yo, tío, yo puedo aportar, pues venga, va, pum, ala, cien euritos que van para allí para ver si podemos, es que a mí me encantaría, de verdad, pero es que los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos, eso es una democracia y sabemos todos que el UMP es lo mejor que ha pasado a la ciudadanía, el poder hacer cinco, diez kilómetros en tu propia ciudad, cruzarte de punta a punta de tu ciudad, a coste relativamente, vamos, no voy a decir cero, pero en céntimos, cuando quieres y cuando, sin depender del transporte público, así aligeramos un poco que también el transporte público va, vamos, que es además de caro, de caro para la ciudadanía normal, porque para algunos es hasta gratuito, que yo flipo, pero bueno, eso es otro debate y otro tema que no quiero entrar, pero es eso, así que nada, meteros aquí en el crowdfunding este, os dejo en la descripción el enlace y aportáis lo que podáis y sin más, y si queréis dar mecera, los que queréis dar mecera en la caja de comentarios, pues nada, aquí estoy, sin ningún problema, ahora, también os digo, opinar los que de alguna manera también opinéis otra cosa que no sea hate y odio constantemente, así de claro, porque al final, generemos odio, no generemos odio o la opinión tuya, mía, es que da igual, aquí lo único que va a prevalecer es cuando nos pongan la ley, así de claro, la norma y la norma como sea esta, nos dan por culete, así que nada, queridos amigos, ya no te pido ni que te suscribas ni que me des like, sino que aportes pasta al proyecto, al proyecto que te va a defender tus derechos, hasta luego, que me voy a seguir yo entreteniendo yo por aquí, por internet.